Tenemos que usar el método de Herón Pero no para hacer raíces cuadradas Sino para hacer raíces cúbicas Yo sé raíces cuadradas pero cúbicas Nos dice que tenemos que hacer La raíz cúbica de 8000 Que nosotros ya sabemos que es 20 Pero a ver como nos acercamos a 20 Bueno, pues vamos a hacer una caja Antes era un rectángulo Ahora tiene que ser una caja Que al multiplicar los 3 De 8000, por ejemplo Este número podemos coger 10 Por 10 No quiero 10 por 20 Por 40 ¿Vale? Eso da 8000 Y ahora Según el método 2 que hemos usado antes Habría que hacer la media Pero la media de cuáles 2 Que hago la media de este con este Y la de este con este Bueno, yo voy a hacer la media de estos 2 ¿Vale? 40 más 20 40 más 20 Entre 2 Da 30 Y ahora tendría que hacer un cubo Un cubo Un ortoedro Donde sé que esto mide 30 Y esto tiene que medir Lo mismo que medía esto por esto ¿Vale? A ver Lo mismo que hemos usado antes con estos dos números ¿Vale? 40, 20 30 Y ahora tiene que dar 40 por 20 son 800 O sea, que este por este Tienen que dar esos 100 ¿Te acuerdas lo que hemos usado antes? Sí, entonces Coge este número que es el área 40 por 20 son 100 Pero antes ya teníamos el área Ahora no la tenemos Tenemos que calcularla Entonces tenemos un rectángulo Este rectángulo es 40 por 20 Este Es 40 por 20 ¿Y qué hacíamos? Que sabíamos que era multiplicar Lo daba esos 100 Que antes sabíamos lo que nos daba Ahora no Tenemos que saberlo 40 por 20 es 800 Y ahora Para que salga igual el área Este tiene que medir 800 entre 30 ¿Qué? 26,66 Y este mide 10 Eso es lo que estoy pensando ¿Qué hago con ese? Me lo como con papa ¿Qué hago? ¿No se te ocurre nada? No Lo vamos a hacer este con este ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho Pero con esos dos Este lo dejamos en 30 ¿Vale? Y este mide 26,66 Y este mide 10 Y ahora hacemos lo mismo Pero con estos dos Hacemos 26,66 Más 10 Partido 2 18,33 18,33 Y ahora El área de este Tiene que ser 26,66 Por 10 266,6 Entonces ¿Cuánto tiene que medir este? Para que el área de este Siga siendo 266,6 Y este mide 18,33 Pues tiene que ser 266,6 Partido 18,33 Y da 14,55 Y da 14,55 Ahora lo tengo Esto mide 30 Esto mide 18,33 Y este mide 14,55 Y este mide 14,55 Cada vez me voy a acercar más a lo que me tiene que dar Lo veo, ¿no? Y ahora ¿Y ahora qué hago? Lo mismo otra vez Cojo Este con este Y hago 30 Más 18,33 Partido 2 24,165 Y ahora El otro Tiene que medir Si esto 30 por 2 26,66 Nos damos 100 Esto tiene que seguir dando 100 ¿Vale? ¿O no? No, más o menos no Lo hago 30 Por 26,66 O 100 Y este tiene que ser Estoy con este y con este ¿Pero por qué no Lo hace ya con 24? ¿Cómo con 24? Con lo que da 24,165 ¿Dónde me ha dado 24? Espérate Espérate Para saber el área de esto Estoy con este y con este Y ahora los 800 Que mide Ah, no, tía Estoy con 32 Y con 18,33 Tiene que ser 30 por 18,33 ¿Qué está mirando este? Estoy con este 30 por 18,33 ¿Cuánto es? 550 Pues entonces Si la nueva mide 24,165 Esto tiene que ser 550 Entre 24,165 22,165 22,76 Y ahora tengo esto Esto mide 24,165 Esto mide 22,165 Esto mide 22,76 Y esto mide 14,55 Pero todo depende de los números con los que empiezo Si hubiera empezado con números más parecidos Yo hubiera dado más parecidos antes Así que lo voy a hacer otra vez Con números más cercanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video